La Asociación de Ciudades Mexicanas Patrimonio de la Humanidad gestionará ante el Congreso de la Unión duplicar los recursos para la preservación y promoción de las 10 ciudades con este nombramiento. Autoridades de cada una de ellas se reunieron en Puebla en el marco del Tianguis Turístico de México al que asistió el alcalde de Morelia. Cada una de las ciudades tendremos 30 millones, en promedio siempre teníamos 15 millones anuales, este año logramos una muy buena gestión de 30 millones de pesos. Representantes de las 10 ciudades Patrimonio de la Humanidad como Morelia, Puebla y Oaxaca se reunirán en mayo para firmar un acuerdo para reforzar la promoción. En Morelia vamos en mayo a firmar un convenio de colaboración en donde tengamos una exposición itinerante en todas nuestras ciudades y que cada mes la estemos cambiando. El alcalde capitalino dijo que en esa reunión intercambiarán temas relacionados a la preservación de los monumentos históricos. Y trabajar también en conjunto en cuanto a algunas experiencias exitosas y todo lo que tenga que ver con la preservación, la conservación, la restauración, la difusión y la preservación de nuestros monumentos históricos. El alcalde de Morelia dijo que con esa asamblea y los trabajos de difusión, Morelia se fortalecerá como destino turístico. Con información de Miguel Ángel Sánchez, Informa Coasar TV. Gracias. Gracias.